Bueno, hoy les vengo a hablar de otra waifu, hoy les hablaré de Atsukaze. Información biográfica, marital, único. Ocupación, creador de problemas. Afiliación, mundo oscuro, independiente. Parientes, minasaki, hermana. Estado, viva. Características, especies, demonio, yatagalasu. Género, mujer. Color de ojos, rosado. Color de pelo, rosado. Otra información, artista, o murayuni. Voz, mihiichikawa. Atsukaze es una yatagalasu y personajes secundarios de Taiman y Nasagi Battle Arena, aparece en múltiples eventos junto con Lilim y su hermana Minasaki. Personalidad, ella es un demonio muy confiado pero fácil de manejar, similar a su hermana, es bastante tonta en general. Apariencia, ella es una chica joven con cabello corto rosa y ojos rosados. Tiene alas de yatagalasu. Historia. Sigue a su hermana al mundo humano. Poderes y habilidades. Transformación menor. Como yatagalasu, puede cambiar entre cabeza humana y cabeza de pájaro. Vuelo. Al ser miembro de la especie yatagalasu, puede usar sus alas para volar. Trivialidades. Cuando los yatagalasu son jóvenes, todos tienen cabezas de pájaro. Bueno eso es todo espero les guste el video.